Los palos de mango de la casa Y aquí pasa la sequía, dijo Pasa el agua ventada, pero no la han echado Está bonito este terreno Allá pasaría el callejón Está bien bonito este terreno Miren las palitos de coco ya empiezan a echar Y ahí lo llevan, pero no se han... Y pasa la sequía así por todo eso Por eso es de regadilla Miren los grandes palos de bonacaste Es lo bueno aquí por estos lugares Que echan el agua como dos veces a la semana Vaya, no importa si son cerros Aquí le echan el agua No, es que aquí todos parejitos Porque como se ve el mar allá Parejitos también Porque si no fuera que llegue el agua Aquí no estuviera así verdecito Sí, la humedad del agua Y aquí pasa ahí Es que antes había casa aquí Ahí había una casa, dije Debajo dos palos Las flores de campanilla Estrenan No, es de vara Vara de Castilla Creo que le llaman a esa vara Ahí está un palito de morro ¿Tiene? ¡Negro! No me contó Es atrás de acá Vaya, pate Sí, ese es el ¿Cuál? Después de esa sequecita Ahí hais Atrás de ese palo grande del palo grande y aquí se mira bien el mar mira unos barcos y es del mismo dueño no es para separar los potreros, para los animales por eso es que han puesto cercos por todas partes con los chuchunis miren lo bonito ahí agarrar, agarrar hay que trabajar 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 bonito está hay que trabajar hay que trabajar hay que trabajar Yo no había escuchado Pero cuando se maduran Así como aquel que está rojo, el que está arriba Se abren, se espolvorean Tienen una semillita adentro Y la comirita de esas se come Se llama guachimoy Eso pasábamos haciendo nosotros Bajando esas cositas Cuando en la casa había un árbol grande Ahí en el patio de la casa de mi mamá Es como tipo pepeto entonces Ellos solo se espolvorean Esta siempre me trae malos recuerdos Porque las hormigas siempre las comían Son bravas hormigas Mira que rica la sombra de este palo Pero yo no quiero que cortes este palo Que bonito es hecho este palo Y ahí hay dos, yo creo que había más Pero los han cortado Probablemente Este es el palo de Kunacaste Ahí está el palo de Kunacaste Ahí está el palo de Kunacaste Está en la vaca Deben ser buenos Están los manguitos No, me pena Están queriendo Están chiquitos todavía Están los manguitos Mangos indios Estos son mangos indios Y este es el palo de Jocote Pero este es Jocote de invierno Es Jocote de invierno Y ahí pasa una quebradita Sí, hombre Por todos lados Llega agua Mira cómo suena Jocote de invierno Esa es clarita Si se nace a la vida Ajá Este es agua cristalina Que viene de allá De este cerro Bueno, ya está la salida Aquí Oh Aquí está la calle Es que aquí es la entrada Miren qué preparada tiene esta calle Porque le han puesto concreto Pues sí Porque es una subida Hasta aquí Está ahí Deje tal Aquí por el cerco Este nos juntan Lo hace más cortito Termina como con un piquito Para este lado No es tan piquito Chiquito Ajá Más o menos Bueno Nos vemos en el próximo video Nos vemos